Estamos en un momento determinante de la historia. Logramos un resultado histórico para Petro y para el pacto. Y es gracias a ti. A ti, que confías en Gustavo Petro. A ti, que crees en el pacto histórico. A ti, que sueñas con que Colombia sea un país más humano. A ti, que llevaste las propuestas del cambio a todo el país. A ti, que eres consciente de que es momento de tomar las riendas de Colombia. Para cambiar definitivamente la historia. Gracias. 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 Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Gracias. Gracias. Yo solo quiero poder soñar con una Colombia en paz. Libre de miedos y de represión. Una Colombia sin corrupción. Que para todos sea un lugar mejor. Salud, empleo y educación. Energías limpias para poder vivir. Con el ambiente coexistir. Petro presidente. El líder de nuestra nación. Petro presidente. Por una Colombia mejor. Petro presidente. Sin discriminación el momento es hoy. Petro presidente. Somos Zafra y queremos que Gustavo Petro sea nuestro próximo presidente. Petro presidente. Petro presidente. Quizás la mejor candidata en general que hemos tenido hoy día. Así que Francia Márquez hay que agarrarse del asiento. Porque vamos a esperar. Y vivemos días intensos. Probablemente. Muy, muy, pero muy intensos. Y me alegra mucho en el corazón que nos acompañes en este viaje que vamos a empezar en el día de hoy. Y que termina en el Palacio de la República. Nuestra tarea, ese mandato constitucional como vicepresidenta de Colombia será cerrar las brechas de inequidad y desigualdad en los territorios históricamente excluidos, marginados, silenciados. Queremos que florezcan. Queremos que florezca la alegría, que florezca la paz, la dignidad, la justicia social. Queremos que florezca la paz, que florezca la paz, que florezca la paz. Queremos que como colombianos y colombianas, todos, todas, todes, podamos vivir sabroso en este país. ¡Aplausos! 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 Acabamos de salir de la rueda de prensa donde se decidió a Francia Martínez como la candidata de su presidencia. Yo creo que todos coincidimos en que es la mejor candidata posible. Estamos muy felices, Colombia está feliz. Por fin, una candidata de color que puede llegar a cambiar los destinos de muchas personas pobres de este país, de muchas personas excluidas. Pero bueno, este video es para otra cosa. Es para decirles las tareas. Son varias y fundamentalmente una y es vamos a empezar a buscar el voto de los abstencionistas. Ojo con esto. Yo les pido el favor, porque tengo en la agenda, no sé, no quiero chicanía, pero más de mil solicitudes de reuniones. Que vengan, nos reunimos con los amigos. No, mire, los amigos ya estamos convencidos. Los grupos que hemos trabajado en el pasado para la Cámara, para el Senado, para la campaña presidencial de 2018, ya sabemos que vamos a votar por Petro. Yo no creo que nadie, porque no nos reunamos estos días, se va a ir para donde fico. Entonces, la misión es empezar a hacer reuniones, a convocar reuniones con personas que no estén convencidas todavía del proyecto del pacto político. Les pido hacer favor, no nos llenen de reuniones con los amigos que ya sabemos que van a votar por el pacto histórico por Petro y por Francia. Vamos a buscar esos votos de las personas que están pensando votar en blanco, de los abstencionistas, de los indecisos, que son una gran parte de Colombia. Y con ellos, ahí sí, mire, si me quieren invitar a cualquier reunión de alguno de esos sectores, ahí estaré. Pero, por favor, no nos inviten más a reuniones de Petristas, ni de Polo, ni del Maíz, ni de los amigos de la UP, ni de los de Colombia Humanidad. No, ya nosotros ya sabemos para dónde vamos, ya sabemos lo que queremos. Por favor, duro con este mensaje, vamos a caer, a tratar de desbaratar los fake news, que son muchos. Que Petro es ateo, que Petro incendió el Palacio de Justicia, que Petro es comunista, que Petro va a volver a Colombia como Venezuela. Todos esos fake news vamos a desbaratarlos y vamos a llegarle a las personas que hoy están indecisas. Ese es el mensaje, tenemos que ganar en primera vuelta. Lo he repetido, me canso de repetirlo, si no ganamos en primera vuelta, no hay mañana, no habrá ese sol para todos. Los descendientes, indígenas, campesinos, traizales, porque hoy los campesinos, porque hoy las víctimas, porque hoy las mamás, que entierran a sus hijos, nos cansamos de la política de la muerte. Y queremos entonces juntos, entre todos, todas, todes, construir una política que sea capaz de colocar la vida en el centro. Porque aquí hemos visto las víctimas del conflicto armado, que nos cansamos de la guerra y queremos vivir en paz. Queremos vivir sin miedo y con alegría y sobre todo vivir sabroso. Eso es lo que desean todos los policianos y colombianas, por eso no tenemos dudas. La vicepresidenta a la izquierda, porque piensan que van a ganar, que ha cambiado en el país. Lo que pasa es que esas palabras izquierda, derecha, pertenecen como a otras coordenadas políticas ajenas a la sociedad colombiana que no las usan. Nosotros hemos preferido usar la política de la vida, la política de la vida. ¿Quién está con la política de la vida en Colombia? Yo creo que la mayoría. Y eso hace que sea cercana la proximidad de la vida. Gente de derecha en toda Colombia estarían con la vida, sin dudarlo. Gente de izquierda estarían con la vida. La vida es un gran seductor, es un eje de convergencia, de concertación, de unidad. Y por eso nosotros no preferimos dividir la política de la izquierda y la derecha, sino entre la política de la vida y la política de la muerte. Dado que Colombia viene de sufrir violencias casi que eternas, casi que infinitas. Permanentemente su historia ha estado ligada a ese concepto de violencia. El cambio consiste en comenzar una era donde Colombia se ligue no a la palabra violencia, sino a la palabra vida. Esta es la segunda potencia mundial de biodiversidad.